Muy buenas a todos gente Que tal, como estamos Aquí necro Vamos a jugar Tristanita Que os dije que os la quería traer Que la verdad es que es un personaje que ahora mismo está muy muy fuerte Y estoy con Nami Tenemos una línea pero brutal Nos enfrentamos A Kaylin y Morgana Así que venga Vamos a ello, primer objeto Vamos a pillarnos el filo Y después vamos viendo Si un poquito de sustain o lo que sea Ojito Que no la pueden liar aquí Tristanita es que ahora sale con el filín Esto te subes de segunda opción Metes mucho, eh Está muy muy bien Y en late ya sabemos que es una bestia Así que Bueno, las runas y maestrías en la descripción A FK user Me he puesto las de siempre Velocidad de ataque Un poquito de armadura, vida, etc Hay que tener cuidado Puede que estén ahí Sí, sí No, no Pueden estar No, están Están Están, están, están Vamos a ayudar a Warwick Voy rápido Espero que no me pille aquí Nadie Porque si no Me van a joder Uf A ver si pierdo aquí en Minion No, vamos bien Venga Voy, voy, voy Que se me va esto Tocotron Ahí va Se lo he metido al Minion ¿No? Falsedad de juego Eh, ojito con la pasiva No queremos pasivas Gracias señora Son dos Y nos van a meter cañita A correr Esto es lo que pasa siempre en bot El primero que sube Pues bueno Tiene una pequeña ventaja No me puedo calentar Ahora sí que soy nivel 2 Eso es muy importante Sí, claro Venga, mañana es fiesta ¿Sabéis lo bueno? Que no tiene No tiene sustain Y nosotros sí Con Namita Bien Namita El chiste del día Coño Esa pasiva Mierda Venga 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 No vamos más de farm Coño con esa Madre mía Madre mía Dios mío Venga Plama Mierda Más Un poquito más Por favor De nada Esperemos que no me meto Otra Q De esas del infierno Ojo con la pasiva Te matan Ala, hasta luego Venga Me voy de aquí Que aquí no hago nada Vamos a hombrar el pico Y una poción ¿A quién mataron antes? La Irelia en top Hostia Irelia Contra Riven ¿Cuántos lleva? De 36 a 28 Ya me saca 8 Ojo Uf La Irelia Esta lo tiene un poquito Jodido Si le mete Eso lo matamos Me lo dices en serio Me lo estás contando Si le mete la pompa Muere Bueno No pasa nada 30 a 42 Vamos a pusear rápidamente Pongámonos a tiro ¿Con qué vendrá? Con 42 Si una muerte se ha llevado Puf Espero que no Si viene con no No creo no Espadón Espadón No hay ya ni enfrentamiento Ni nada Con el espadón Mucho cuidado Si está claro El Warwick Antes del 6 No puede hacer nada Bueno Despacito Venga Que vaya farmeando Ya está Yo cuando vaya cogiendo rango Para joder a esta tía Pues bien Ojo Tiene potis Suficientes No me lo puedo creer 44 o 50 Y 3 Pongámonos a tiro Venga Sigue empuseando Y nos sigue dando por culo La matan Hasta luego Sergio Corre Corre Hostia Se ha venido el Jarvan También chaval Puf Tiene botas Ay pequeña Estoy corriendo Como Alma de cántaro Me he dado una asistencia Esadita Te estás volviendo Loca Hay que pillarse esto Pero no puedo Recordad que ella tiene El espadón Y yo no Pero bueno 1-3 ¿Quién se llevó la muerte? Espero que no fuese Nami Vale Bien En ese aspecto No está mal Nivel 6 Y yo estoy también Al caer Qué pesaditos son Me cago en la puta Qué pared Que encima Lo peor de esto Es que te están puseando Y esta tía te zonea Porque claro Te mete la cuya Te ha humillado Buena 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 Ahora el Warwick Lo está haciendo muy bien Venga Ojito Te matan Pasa de ella Pasa de ella Loco Es que ahí te tienes que ¿Sabes? La eché para atrás Para que se fuese No entiendo Se complica esto Por momentos 2-5 Ya sé que estáis ahí Las dos ¿Por qué le echarás culpas Al Warwick? No entiendo Venga a ver Vamos a ver 81-70 Y va 2-1 Por la cara 2-5 Que vamos perdiendo ¿Por qué dicen Que vamos perdiendo Por Warwick Si no lo está haciendo mal? Será hambre mal Y le están metiendo mierda Vamos a poner aquí Un Waranda Que no, que no Que no le echéis las culpas Al Warwick No lo está haciendo mal Va 2-0 Y está haciendo su función El tío a partir de nivel 6 ¿Por qué dicen eso? No lo sé No le vamos a poder parar No Uh Pedrín La matan La matan, eh ¡Ojo! ¡Pum! En toda la cara a mí Esta tiene el ulti Si tonto no soy Digo, a ver si la corto Sin que la mata Sin que la mata Sin que la mata Voy a tener que ir Sin comprar el espadón Muy a mi pesar Es lo que hay Es lo que hay Y esta ya Tiene más que yo Es una poti A correr Digo, madre mía Como tenga el filín Es que me saca ítem Me saca Claro que me saca Porque me lleva Dos muertes por delante Y eso son Pues esto Uno, un ítem Y pico Yo tengo un Doran Que ella no Pero porque me lo he tenido Que pillar antes Claro No pasa nada Nivel 7 Y yo soy 8 Y algo No está mal Pero en enfrentamiento directo Me saca 40 de AD Que es mucho 40 es mucho Hija, yo no puedo hacer nada Si te pillan de esa manera Es lo que toca Y ahora está Yaron ahí Y ahora aquí El problema es este Esta tía aquí Te zonea Si te metes en la Q Sabes que estás medio muerto Entonces no puedes hacer nada Y así va Y este tío se hace Del dragón ¿Cómo quieres pararle? ¿Cómo quieres pararle, amigo? No podemos Claro Ojo Porque si este tío Se tira Y le tiran el escudo Estamos jodidos Vamos, Tristanita A ver cómo lo hacemos 4 o 7 Venga Tengo ulti Para menos ya tengo el espadón Ojo eh Viene Ziggs también Nos tiran a esto, ¿no? 2300 Me queda poquito para esto Bueno, poquito Me queda lo más grande Venga Pues estaba mintiendo Si no me pilla la Q Ni nada raro No me mata Me han echado de aquí Hasta luego Hasta luego 103 112 142 ¿Quién está en mi? El pescado No va mal Del todo Para ser pescaete Venga Ahora podemos hacerle un poquito de frente La otra ya tiene el filo Seguro que lo tiene Claro que la otra tiene el filo La tiene fijo 5 o 7 Veremos qué podemos hacer Venga Bueno, yo me llevo una muerte De gratis Sí, tiene el filín Y las botas Aquí se nota un poquito el farm Se notará todo Vale, básicamente También se ha llevado el dragón Y se ha llevado la puta Que parece La torre y todo No tenemos visionario Hay que tener cuidado Después de esto Joder el rey Pero la diferencia Es que ella tiene un filo Y yo no Y sus críticos Son mucho más fuertes Entonces ahora Nada de pelearse Ni nada Morgana El otro está aquí Vámonos Atrás Está Jarvan Ahí Está por ahí Nivel 10 Si yo la saco nivel Es lo gracioso Un poquito No mucho Pero Igual sube ahora El 10 Pescaete El Cix El cabrón En top lo han tirado La Riven Vale Ojo Que no te pillen Ya estamos Venga Pum 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 Más mierda Más mierda Mita de vida Sergio Están todos ahí Y ahí no la van a liar Atrás Atrás Mierda Tenía el de este Justo se lo ha puesto Loco Se ha hecho un doble En serio Justo se puso El El escudo Y se ha hecho un doble Hola 5-2 Y se ha hinchado Por la cara En Bueno Vale Riven que haga esto Que puse Que puse Lo malo es que encima Mira esta ya Tiene el Zonias Se ha rusiado el puto Zonias En 1 contra 1 Esta me va a humillar 5-2 Se ha llevado ahí Es que lo que te digo Muertes de gratis 7-10 Lleva 5 muertes De las 10 Su carre Y un carre hinchado Pues ojo ¿Cómo va la Irelia? El Jarvan no tiene armadura Eso me viene bien Ahora botillas Y es lo que te digo Pero ya esta tía Ya me saca Me saca demasiado Demasiado Y tiene el revés ahora Vámonos De nuestro equipo Para alguien hinchado Warwick 4-1 Demasiado daño Necesitas ser tanqueada Amigo un poco Para que no te vuele en la cara Épale Nada Olvidaos Dragón fuera ¿Por qué? Porque este tío está en top Y nos lo van a quitar Van dos dragones ya Me saca No muchos minions Pero bueno Por aquí está el Jarvan Madre mía Si la pillas Si la pillas De verdad ¿Sabes? No está bien Ni rey ni ni hostias Ni rey ni nada La han matado No Don 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 Pero vamos Del tirón Si te lo quieres Hacerlo llevas claro Venga Ahora yo tengo un ref Estoy Estoy fuerte Dejar de flamear Al tío Hombre Tampoco Es que no lo entiendo La necesidad Pobre Está muy fuerte La Irelia También Irelia Ya sabemos que Se te echa un tío encima Y lo mata Yo tengo que tener Mucho cuidado Con estos dos Veremos si es suficiente Te stun Y te mata Y te la lía Atrás Atrás amigo Si me avisa antes O si espera que llegue yo un poquito Toma Critiquín Buena Se ha quedado Tocaete El Jarvan Sigue sin armadura Es un blanco fácil Me da miedo Irelia Podré parar A lo suficiente Matar a esa Dios mío Matarla No Cúrate Sergio Lo que puedas Matarla Como sea Buena Destinción Eso es Si señor Estoy llegando Estoy en camino Se te está yendo La pinza Mucho Hola Me han quitado el red Vale ¿Qué hacéis? Surrenda Podemos perder De momento vamos mal Vale Pero nunca se sabe Yo intentaré hincharme lo que pueda Y farmear 5-3 5-3 La Irelia va a bajar de ahí Ya me puse Aquí hay un pink Al random ¿Quién es esta? Que miedo me he dado Digo ¿Quién será? Una torre A la bukake Pobre Nami A tomar por culo Te están poniendo 1-8 Un poquito hasta arriba Cierto Anda Que esta también Y la ha dejado viva ¿Por qué? Porque le ha dado la gana Se lo ha marcado Chaval Venga Toma critiquina A la mierda niña Y intentando gastar esto Y lo tenía en el 6 Se ha dado todos los botones Menos al 6 No me voy a engañar Se lo ha marcado la Riven Que flipas Madre mía Ulti, ulti Ulti Pero Warwick Hijo La mata La revinta Mira, mira a Warwick Buena gente, amigos La hostia Chaval Vaya partida Aquí Me pude escapar Y quitearla Te lo juro Pero es que estaba dando De todos los botones Para darle a esto Al 6 De los huevos Que lo tengo en el 2 Loco Ojo, eh Después de esto Últimas palabras Ya toca O ya veremos Pero sí Bueno, esta tiene armadura Y este se la tiene que hacer ya O quizás el static No es tontería Hay que hacerse ese dragón, eh Todos, todos juntos Por favor No vayáis No 75 De ataque basta Yo no tengo Oh no, no Me matan Oh 75 Dale al guard Loco Ahora sí le metí el ítem Porque lo tengo donde siempre En el 2 Y no en el 6 Vamos, cristalita Hija Tu equipo ha destruido Una torreta Tutututututututututu El poder de Grayskull ¡Dios! Vamos a todos los botones Y no ha habido suerte, gente Ya tengo esto ¿Un war with tanky? Vale, ya sí Un poquito Vale Lo bueno es que este tío No es tanque De momento No sacan ventaja Por las torres Y los dragones Que se han hecho Yo creo que todos Los dragones Pero tenemos al pescaete Que está roto No mucho No mucho Bueno, amigo ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo aleatorio Se escapa, eh Mira, mira Cómo te ha salvado el war with Dile algo ahora Flameale, corre Flameale Que te ha salvado el culo Corre Machote, campeón ¿Quieres ver fuegos artificiales? Vuestra tapeta ha sido destruida Ojo como urbanita, eh ¿Quieres ver fuegos artificiales? Voy a mid Voy a mid Voy a mid Vamos, vamos Vamos, equipo No me quites esto, eh Voy rápido, eh Vuelvo, vuelvo, vuelvo Ojito, eh Homeward, lo siento Pero me las tengo que pillar Porque si no, no voy a llegar, eh Vamos ¡Qué buena, señor! Cuidado, cuidado Ya llego Vamos Go Vale, no Uy, se llama metiendo Esa tía A mí Ahí el tema es que si pillan alguno Lo que sea Que nos sacan ventaja Joder No me lo puedo creer Esto es de coña Esto es de coña Pero no Lo siguiente, chaval Como La suerte Dios mío Me pillan ahí al random Todo el rato Estoy viendo Estoy viendo, gente Mira, mira como corre Tristanita Está en la mierda Yo no sé como he sobrevivido a eso Sí, por esta Me ha curado, me ha tirado todo Lo que me podía tirar No le doy más vueltas No, Dios mío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí, nos lo hacemos del tirón Go Warwick, campeón Vamos, movimiento Hay un pink, ¿eh? Me tengo que curar Dios mío Pero, hijo ¿No te lo estás tanqueando, campeón? A mí A mí, ¿para qué? A mí, todo a las bolitas A mí, todo Todo a mí Gracias Goons Vale, se hemos matado a todos Madre mía Buen equipo Muy bien La ha pillado todo el combo Oh, Dios mío Qué over Dragon Z Hay que hacérselo, ¿eh? Sí, sí Y voy a ello Me hace las últimas palabras Del tirón O bailarín No, si realmente Últimas palabras No es necesario No, no lo es De momento no Prefiero bailarín Joder, joder Ya me estáis jodiendo, loco Madre mía Estás de coña Esto es flipante Es que la Morgana Me tiene hasta los Te lo juro, ¿eh? Me tira hasta la polla ya Es que está en todos los lados Es como ¿Sabes? En todos los lados O sea, ¿qué coño hace la Morgana aquí? ¿De dónde ha salido? No lo entiendo Pero ahí está Ahí está la tía Y me está poniendo malo, ¿eh? De verdad que sí Ay, Dios mío Porque es que es en plan Siempre me pillo a mí la Q Da igual, ¿sabes? O sea, ahí me iba a hacer el dragón Vale, un poco arriesgado Viene la otra Venga, me voy Venga, no ¡Ojito! ¡Ojito! La Riven está un toque Fuera la Riven, hija Se va a morir, ¿no? A mí déjame en paz, niña A mí déjame vivir ¡Ayú, ayú, ayú! Dios mío Venga, venga Y la Riven tira a bot O debería, ¿eh? Tiro esto yo, ¿eh? Lo tiro ¡Madre mía! ¡Se lo ha marcado, loco! La Riven es muy buena ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que metralleta! Venga, Morganita Venga, pita la mierda, niña Joder Es muy, muy buena, ¿eh? Yo he visto cosas por ahí Que eran, no sé, de pro Tengo dos opciones O gradearme esto ya O pillarme ante las últimas palabras Que es lo que voy a hacer, gente Y me queda esto a nada Pero da lo mismo Lo prefiero, ¿eh? Esto ahora con un poquito de suerte Cuidado O sea, ahora voy a reventar De crítico no voy mal Tengo un 50% Y velocidad de ataque también O sea, que Y cuando pillo esto, mirad Ahora lo vais a ver Es un 90% más O sea, que es que Son de Tristanita Tiene todo el potencial en late Y en mid no va mal Ahora con los cambios que le hicieron Que es donde flojeaba la pobre Después de esto, ángeles Ahora sí que me como a cualquiera Tiene flash, eso es bueno Tiene flash, ¿eh? Y está esperando el momento Que te están viendo los minions Me cago en la puta No vi caer eso Vale, han hecho el resto Mis compañeros Este le matan ¿Le matan? ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Ay! ¡Buah! A 30, chaval Si ahí me podía haber Curado tal Pero no espere la bomba esa Ahí en la cara Mucha tensión esta partida ¡Dios mío! ¿Se lo hace? Sí, se lo hace Bueno, mejor eso ¡Varón pronto, ¿no? Yo creo Este tío se tira a mí Pero que no me puede solear Da igual lo que tengas A mí lo que me jode Es eso Que de ahí La he liado 55% de crítico Son buenas hostias ya Quiero dispararle a algo O en vez de ángel Me voy a pillar lo otro Toma Sanguinaria Vale Warwick No, nos hace falta, amigo No, mejor me voy a pillar Resistencia mágica El velo Mejor el velo Va a ser mejor Quiero dispararle a algo Lo saben Lo saben O sea, no Le doy más vueltas Que lo saben que estamos aquí O sea, aquí tienen un war Engánchala ¡Dios mío, loco! Mira, mira 2,5 Pillo el cap, eh Estar de coño Yo me la juego Me la juego, valiente Ese flash Muy riquín Tú sabes quién soy yo Venga, pusear Que ahí dos Le faltan dos Vamos A ver si hay suerte Y tiramos esto Uy, señor ¿Quién se ha hecho varón? ¿Solo este tío? Se lo ha soleado Por los ítems que tiene Ni la ha bajado la vida O también ha sido el pezcado No lo he visto Ojo, ojo Dragón Dragón, nos lo hacemos rápido ¿Quieres ver fuegos artificiales? Yo nada, me voy a comprar, eh Me voy a pillar el... Un poquito de resistencia mágica Daño tengo ¿Sabes cuál es el problema? Que es muy difícil con cispusear Va a ser difícil 200 necesita que lo pille Como sea ¿Quieres ver fuegos artificiales? ¿Quieres ver fuegos artificiales? Vamos Hay que pusear Yo soy una máquina de matar Si no me pillan ¿Quieres ver fuegos artificiales? Uf, está con un ángel, eh Es peligrosa Sobre todo es eso La velocidad a la que pega La tristanita No podemos pusear Es que no podemos El tema es que no... No podemos con el pescado O sea, con el este El pescado con el otro ¿Y cómo quieres que lo hagamos? Si tiene ángel Y tiene de todo esta tía ¿Preparados? ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Eh! Quiero dispararle a algo Estoy free daño Estoy free daño O sea, no GG Y el pescado en su mundo Bien hecho Estaba la Morgana por ahí, ¿no? Y la ha matado O algo Yo que sé lo que ha pasado Hemos ganado Ahí cuenta ¿Qué es lo que cuenta? ¡Pum! ¡Venga, gente! GG Buah, ahí me han dejado free daño Y es lo que... ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.